¿Qué hemos pasado? Sí, y bueno, no se pudo y gracias a Decathlon lo hemos conseguido con sus instalaciones, con la épica que tenemos en convenio y bueno, daros las gracias por venir. Y yo deciros que estoy 100% disponible para cualquier consulta, bueno, creo que tengo ya dos clientes aquí, de normal. Reuní todas mis ideas y lo puse en el libro, el libro tiene cinco pasos, que me gustaría no explicar porque los veremos durante los dos días, pero sí decir cuáles son los pasos, no sé si lo habéis leído o si no, pero es para ganar la confianza en cabello y el respeto, ¿vale? Porque sin respeto no hay confianza, sin respeto. Las dos cosas vienen juntas y es el trabajo que yo suelo hacer con los caballos cuando me llegan a las manos, cualquiera, ¿vale? Entonces el primer paso del libro, el primer paso que utilizo es ver qué tipo de caballo es. Que a mí es donde me mataste. ¿Sí? No sé, porque te falta el alma, ni idea. No, 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 lo veremos mañana, a ver si tengo razón. A ver, me equivoco también. Pero si es jinete y caballo, me gusta ver qué tipo de relación hay entre el caballo y el gerente, es súper importante. Porque a veces el caballo actúa de una forma, con un jinete y con el otro, completamente diferente. Entonces me gusta hacer la ilustración. Tenemos dos problemas. Problemas que han salido por aquí. Tenemos creencias cuando el caballo está solo. Ahora, en el momento, quiero que se vaya cuando yo me acerco. Vale, la vuelta, la vuelta, ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un caballo con este tipo de energía, tanta energía, no se puede montar. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué pasa. a ver si es déjame al no le voy a hacer le digo las madres le digo lo que tienen acá que no o cae o cae la otra o cae o cae o cae o cae ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mejor así, porque es que si no lo encoge. A buscar ritmo primero, ¿vale? Vuelva a la partida. No pasa nada, hay que corregir y hasta ahí, ¿vale? A trabajo. A la izquierda o a la izquierda o a la izquierda. A la izquierda o a la izquierda o a la izquierda o a la izquierda. Igual, no me pides el baño, ¿verdad? Y ya no pasaría, dejarse el despreche. ¿Te acortan todo, te acortan? Corrí, ¿cómo ya está? Es un poto, tienes que ir baño. ¿Aun poco rígido? ¿Aunos? Mira, hay que estar aquí. ¡Vamos! Va un poquito todavía detrás de la mano ¿Vale? Pero está mejor Está mejor Lo que pasa es que no sabe venir a ver ¿Vale? Entonces no podemos pretender Por su caballo que nunca lo ha hecho Venga menos con una media parada Estaba de libro de gordo Hay que enseñar Ahora entiendo el dedo de su pertenso Se va al derecho Y relaja esta espalda Aquí a lo mejor también te funciona Ahí va con una actitud bastante buena ¿Vale? Poco a poco tiene que ir viendo el pie Sobre todo Y por el tiempo solo dirección ¿Vale? Mucho mejor ahora tu mano ¿Verdad? Sí Eso, sobre todo si se abre No tenés la tendencia a crecer Sino a posicionarlo hacia la derecha O hacia la izquierda Pero no cerrarlo ¿Vale? Ahí Cambias de mano Mejor ahí, ¿verdad? Sí Van a estar ¿No? Ahí, déjalo avanzar Tiene poco contacto Pero no lo da ¿Vale? Ahí Y pato Relaja Tiene que ser un día atrás ¿Hasta puede? ¿Hasta lista? Bueno, ¿cómo se pasa también? Sí Mira, mira Mira que me pato por encima Vale, mejor ahora No pasa nada Ordena trote Y mira lo que otra vez ¿Sabes por qué se te ha caído al trote? Porque lo has corregido un poquito aquí Ya está Ahí Ahí Mucho mejor, ¿verdad? Vale Eso es Corregido Acariciado Y aquí también Para allá Para allá Para allá Claro Corriste antes Mira, mira de dónde vas Eso Has suavizado la mano Desde el momento Que has mirado hacia adelante ¿Vale? Ahí Ahí Claro Esto es algo que ahora mismo No estás en menos tiempo Ni menos ni más ¿Vale? Corriste Corriste Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? Mira de verdad De dónde vas Porque cuando tú Ya con la mano derecha A punto que se te ha caído ¿Vale? Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Ahora Vamos a mirar hacia allá Sigue mirando Mientras le estás pidiendo Para ceder ¿Vale? Pónselo justo en el momento En que él cede Cuando cede Él puede poner el pie Más hacia adelante Que si tú estás pidiendo Con la mano Que ceda Y al mismo tiempo Le clavas la escuela Le estás dando Órdenes contradictorias Porque lo estás pensando aquí Y él lo que tiene que hacer Es relajar eso aquí Cuando él ceda Él relaja esto Y ahí sí que puede aceptar Tu pierna Para pasar el pie Para ir a más ¿Vale? Eso Ahí Siempre concentrado aquí Para que él ya pase De lo Ahí Ahí Y cuando ceda Aunque él abra la cara Puedes pedir un momento ¿Verdad? Ahí Ahí Avanza Cede y avanza Busca ritmo hacia adelante Primero Ahí Solo mirar adentro Ahí Eso Eso A ver si ya logras Mantenerlo Sin quedarte fija Ahí Ahí Ahora tienes que intentar Ser más rápida que él ¿Vale? Que si se abre No, tampoco pasa nada ¿Vale? El objetivo es ahora Antes de que se abra Cuando hace la demanda De abrirse Tú ya le estás indicando Que tiene que incurvarte ¿Vale? Ahí se dio Ahí Pierna hacia adelante Tras del paso Eso Acarícialo ¿Sí o no? Lo notas que Es como que pasa mejor Hacia adelante Se pone como más redondo ¿Verdad? Sí Más fácil Y atiende mejor A la pierna También Eso Ahí Ahí va con un buen paso ¿Eh? No va Súper suelto De un lado Y de otro Y no va perfecto Pero va bastante bien Avanza ahí La mano izquierda ¿Eh? Eh Y tu pantorrilla Está mucho mejor Hoy Que ayer Y luego Y luego Y luego Y luego ¿Qué pasa? El galope Que es lo que te pasa Con el Con el negrito Como vas detrás Él no va Y luego Se encuentra la mano Estáis un poco Hoy ya estaréis mejor A ver Avanza la mano Vale Y trote Muy bien La salida ¿Eh? Sí 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 Avanza la mano No lo cierres demasiado Dejalo que se exprese Y que se levante delante Eso Un poquito más Ahí Cuando quieras Pides galope Dime Avanza la mano Eso Muy bueno el contacto Ahora ¿verdad? Sí Lo tienes ahí Con la rienda Ahí Eso Vale No más que eso Déjalo en su ritmo Que si no se No sabe dónde pone los pies Ese ritmo es bueno Un poquito hacia adentro Solo Y avanza la mano Y déjalo que baje Ahí 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 ¿Sí o no? Inturba hacia adentro Cuando se da Avanza la mano tú Para que baje Ahí acarícialo ¿Ves que ha bajado un poquito? Fantástico Sí, sí ¿Qué pasa? Lo que está es Intentando redondear el dorso Y bajar el puerto Que eso no sabe hacerlo Ya Un poquito menos Más relajado el puerto Ahora Ahora sí ¿verdad? Sí Ahora avanza la mano Déjalo que baje Acarícialo Sí Muy bien Déjalo que baje del todo Confía en él Que baje del todo Lento Lento Ahí Ahí déjalo que baje Bien Paso Sin mano Mira mejor Súper ¿Sí o no? Porque cuando están acostumbrados a ir así Ahora lo que ha hecho ha sido relajar aquí Le falta relajar la parte de la montura Que es la parte que luego al final puedes dejar avanzar la mano y se la da Que haga así que se estire del todo ¿Vale? Como es algo que no se va a hacer porque la musculatura de la montura está tensa entonces ya no va tan cómodo Pero tiene que pasar por eso también Es como cuando haces un estiramiento que tienes que esperar hasta que acabe de ceder Es decir, es lo mismo Y hay que esperar por él Y buscar un poquito menos ritmo y dejar que se equilibre Y es ir todo el rato frenándole Y eso Sí, es ir hacia adelante Claro Ya está, muy bien Ya está, muy bien